Hola, bueno miren esta es la nueva presentación de Euroté, son unas pirámides hechas a base de fibra de maíz y adentro traen los tés y tizanas a granel que manejamos desde hace 20 años con todo el éxito en el mercado aquí en México. En este tenemos 13 sabores diferentes y bueno como saben tenemos más de 150 sabores diferentes en tés y tizanas a granel. En Euroté.com.mx se encuentran todos los sabores, todas las presentaciones y además están todos los accesorios, las teteras, las tacitas, todo lo que quieran para prepararte, ahí lo encuentran en Euroté.com.mx. Y bueno tenemos nuevos sabores de aniversario, búsquenlos ahí en la página, traemos un té negro con chocolate y violetas, un té blanco con frambuesos botones de rosa y muchas otras opciones que seguro les van a gustar muchísimo. Síganos en Facebook Euroté, Twitter arroba Euroté, Instagram Euroté Oficial, ahí estamos todo el tiempo publicando las novedades que traemos para ustedes. Y en este momento en Expo Ambientes están consintiendo a toda la gente que viene a la expo, con un tecito. Con un tecito, aquí la fiesta del té con motivo Alicia en el País de las Maravillas, en la zona de descanso de Expo Ambientes. Aquí nos encuentran, vengan, visítenos, tenemos té frío, tenemos té caliente y bueno pásense un rato lindo aquí en la fiesta del té de Alicia en el País de las Maravillas. Pues muchas gracias y seguimos aquí innovando el estilo en Expo Ambientes con Euroté. Gracias. Bye. Vemos aquí a las personas que están disfrutando el día de hoy la expo en la zona de descanso. Todo el tema es Alicia en el País de las Maravillas y pues bueno vengan a disfrutar Expo Ambientes del 4 al 6 de Noviembre, suban su selfie, disfruten los sabores tanto del café como de los tés que en este momento patrocina Euroté.